Buenos días, yo soy el Dr. Mauricio Martínez, soy cirujano oftalmólogo con alta especialidad en córnea y cirugía refractiva en oftálmica. Nosotros somos un centro de diagnóstico y tratamiento en enfermedades de los ojos. Existe una gran cantidad de discapacidad visual en el país y en el mundo, entonces eso siempre me llamó la atención, poder ayudar a las personas que no logran ver bien. Como sabemos, pues los ojos son primordiales para cualquier actividad que tengamos que realizar. Nosotros hemos trabajado ya varios años en algunos lugares, en campañas, en jornadas, donde no hay acceso a esta tecnología, a estos especialistas y hemos logrado que muchas personas recuperen la vista. Eso ha sido una de las cosas que es un reto y una de las mayores satisfacciones. Usualmente los niños antes estaban acostumbrados a jugar en la calle, en el parque, salir y estimular su visión de lejos. Ahora que estamos tan acostumbrados a la tablet, al celular, a la computadora, la visión es más cercana y eso está generando que se desarrolle más miopía. Es un ojo que no logra ver bien de lejos, ve de cerca pero no ve de lejos. Bueno, este equipo se llama OCT, es uno de los equipos más modernos a nivel mundial. Con este equipo nosotros podemos examinar el ojo, es como si pudiéramos sacar el ojo del paciente y lo pudiéramos examinar en el microscopio, todas sus capas. Los invitamos a que vengan a Clínica Oftálmica, ubicados en 50 Dr. San Manuel, donde contamos con toda la tecnología más avanzada para el cuidado de tu vista.